Cuba Información Los gobiernos latinoamericanos del llamado Grupo de Lima atacan junto a Estados Unidos al gobierno de Venezuela utilizando el asunto de los derechos humanos. Curioso, porque en el último informe de la organización Frontline Defenders leemos que el 62% de los asesinatos de líderes sociales ocurren en Colombia, México, Brasil, Guatemala y Honduras, todos pertenecientes al Grupo de Lima. En Colombia al menos 23 líderes sociales han sido asesinados en lo que va de 2018 y desde enero del pasado año suman 101. En México se denuncia una desaparición cada 90 minutos. En Brasil, según la Comisión Pastoral de la Tierra fueron asesinados 65 líderes sociales y campesinos, la mayoría por matones a sueldo de latifundistas o empresas del agronegocio o la minería. Desde el fraude electoral en Honduras han sido asesinadas allí más de 31 personas vinculadas a las protestas. En 2017 hubo en Guatemala más de 330 ataques contra defensores de derechos humanos. Hace unos días dos periodistas eran hallados asesinados atados de pies y manos. Son 14 en los últimos 19 meses. Pero el Grupo de Lima y todo el aparato mediático internacional que lo acompaña, ¿de qué nos habla? De Venezuela.